Con devoción y respeto de Alejandro Vázquez, esta oración para nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, me rodillaste, vengo a suplicar. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, estoy enamorado y me va mal. Mirando para el cielo te quiero pedir, que mi amor al fin me diga que sí. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, de lejos miro sus ojos de miel. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, resiento que ella me quiere también. Pero algo la detiene, no sé qué, Virgen de Guadalupe, ayúdame. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, una rosa corte para pedirte. De rodillas te pido que le digas que la quiero, yo la quiero bien. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, una rosa corte para pedirte. De rodillas te pido que le digas que la quiero, yo la quiero bien. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, con todo mi respeto y devoción. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, en tus manos yo pongo mi corazón. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, de lejos miro sus ojos de miel. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, resiento que ella me quiere también. Pero algo la detiene, no sé qué, Virgen de Guadalupe, ayúdame. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, una rosa corte para pedirte. De rodillas te pido que le digas que la quiero, yo la quiero bien. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, con todo mi respeto y devoción. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, en tus manos yo pongo mi corazón. Virgen de Guadalupe, Virgen de Guadalupe, en tus manos yo pongo mi corazón.